¿Qué pensarían si les dijera que en internet existe una tiktoker estadounidense que vive en México y odia por completo a los mexicanos? El sonido número uno más molesto de México, y hay muchas cosas que no soporto, como el que esta gente encienda su música de sonidos horribles. ¡Eso ni siquiera suena bien! Sí, es una chica de Estados Unidos que se fue a vivir a México y se queja de la cultura mexicana. Pero esto no es lo único que podemos encontrar hipócrita en esta chica, sino que parece ser que aparte de quejarse de los sonidos horribles que puede encontrar en las calles de México, parece ser que esta chica también se burla del físico de los mexicanos. Todos los mexicanos son cerdos, no tienen papeles, son bajitos, feos y no hablan inglés. Esperan en gramatán en la mañana para trabajar. ¡Ja, ja, 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 ja! Y lastimosamente y por desgracia, esto ni siquiera es la punta del iceberg. Así que de verdad les recomiendo que se queden hasta el final de este video. Pues hoy hablaremos sobre la tiktoker modelo estadounidense que lo perdió absolutamente todo por odiar a los mexicanos. Pero hey amigos, antes de comenzar con el video, los quiero invitar a que se suscriban a este canal y activen la campanita. También quiero invitarlos a que vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram para que así estén siempre al pendiente de lo que hago en el día a día. Oigan, sí, vayan a seguirme, de verdad, no se van a entender. De paso, también quiero recordarles que todas las personas que se suscriban a este canal están apoyando de que mis gatos... Sí, de que mis gatos puedan seguir comiendo. Si realmente pensábamos que lo habíamos visto absolutamente todo en internet, creo que esta chica llegó para demostrarnos que estábamos completamente equivocados. Y es que normalmente esperaríamos que las personas que se suelen quejar de la cultura de cierto país, es porque por lo menos nacieron en ese país. Pero pues parece ser que la mayoría de gente que suele hacerlo, ni siquiera nació en ese país. Como lo son, por ejemplo, los distintos casos que hemos hablado en este canal de personas que ni siquiera viviendo en México, se quejan por completo de la cultura mexicana. Y es que no sé si recuerdan justamente a Yaritza y su esencia. Un grupo de música regional mexicana que se dedicaba a hacer música especialmente para mexicanos, pero que no vivían en México y aún así tuvieron el atrevimiento de quejarse de la cultura mexicana. Y lo peor de todo es que lo hicieron sin que ni siquiera se lo hubieran preguntado. Oigan, yo la verdad es que pensaba que después de lo que le pasó a estos chicos, las personas iban a tomar conciencia y no replicarían sus actitudes. Pero bueno, parece ser que la chica del día de hoy no estaba enterada de esas polémicas. Pero antes de contarles el por qué les estoy diciendo todo esto, primero tenemos que saber quién es esta chica y por qué llegó al punto de criticar la cultura mexicana. Breanne Aclaye es una modelo americana que parece ser que en los últimos días se mudó a México. Esto es bien curioso porque justamente en su perfil de Instagram tiene la frase destacada de que es una americana viviendo en México. Sí, si lo tienes en la biografía de tu perfil de Instagram, es fácil deducir que te sientes completamente orgullosa de vivir en México. Cosa que no es así. Y ya más adelante se van a dar cuenta por qué. Pero la razón por la cual estoy hablando de esta chica el día de hoy no es porque sea una americana que se encuentre viviendo en México. Sino que la verdadera razón por la cual estamos reunidos todos el día de hoy es porque esta chica es una completa xenófoba que se aprovecha de la gentrificación. Y es que parecía ser que en los últimos días se había filtrado una historia de esta chica de su cuenta de Instagram. Historia en la cual se podía ver que esta persona estaba quejándose por completo de la cultura mexicana. El sonido número uno más molesto de México. Y hay muchas cosas que no soporto, como el que esta gente encienda su música de sonidos horribles. Eso ni siquiera suena bien. Sí, parecía ser que esta chica se estaba quejando de los ruidos que podía encontrar en las calles de México. Ruido que justamente venía de organilleros. Para los que no saben qué es un organillero, básicamente es una persona que se dedica a hacer música con un organillo en las calles de México. Sí amigos, creo que esto es uno de los patrimonios culturales de México más grandes que existen. Y el hecho de que justamente esta chica se esté quejando de esto para luego poner en su Instagram que se siente orgullosa de vivir en México, me parece uno de los actos más hipócritas que existen. Y aunque si bien es cierto, no todo te tiene que gustar. Es totalmente respetable que hayan cosas que posiblemente no te gustes, y más cuando vienes de una cultura totalmente diferente. Pero el problema de todo esto no es el hecho de que a esta chica le molesten los ruidos de los organilleros en las calles de México, sino que el verdadero problema es la forma en la que lo expresa. Pues por mi parte, veo totalmente innecesario que le dediques una historia de Instagram completa a quejarte de algo que no te gusta. Mira, si no te gusta el ruido de las calles de México, simplemente cierra la ventana y listo. O mucho más fácil todavía, devuélvete a tu país. Pero no te quejes de algo que es un patrimonio cultural en la ciudad en la que te encuentras. Y peor aún, no incentives a la gente a que no apoye a este tipo de personas que hacen su música y su arte en la calle. Porque sí, el descaro de esta chica no solamente se basó en decir que no le gustaba el ruido de las calles de México, sino que llegó tan lejos que incentivó a la gente que la seguía a que no les diera dinero a estas personas. Darles dinero a estas personas solo les dice que está bien contaminar con su contaminación acústica. Así que yo nunca les daré dinero. Mira, no puedes vivir en México, en un país en el que ni siquiera naciste, y exigirle a tus seguidores que no apoyen a este tipo de personas porque no te gusta el ruido y el sonido que emiten. Y bueno, sé que probablemente haya alguna persona que no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y que probablemente es totalmente exagerado de mi parte estarme quejando de lo que dijo esta chica. Pero es que qué pensarían si les dijera que esto no es lo único que dijo acerca de los mexicanos. Pues parecía ser que no solamente se estaba quejando de los organilleros y el sonido que hacían en las calles de México, sino que en su Twitter también se estaba quejando de los mexicanos, pero esta vez con su físico. Todos los mexicanos son cerdos, no tienen papeles, son bajitos, feos y no hablan inglés. Esperan en Gramatán en la mañana para trabajar. Sí, sí, tanto te estabas quejando del trabajo que tenían los mexicanos y justamente tú te fuiste a trabajar en México. Oigan, de verdad esta chica creo que es la persona más hipócrita que he conocido. Y ya no solamente porque se esté quejando de los mexicanos, sino porque literalmente se está aprovechando de ser una persona que nació en Estados Unidos y que trabajó en Estados Unidos para vivir en México. Porque, bueno, creo que para nadie es un secreto que las personas que ganan dinero en Estados Unidos y se van a vivir a México, viven muchísimo mejor que cualquier otra persona. Pues esas personas se están gastando en pesos mexicanos y están justamente ganando en dólares. Y es lo que a esta chica más le estaban criticando. Pues no era para nada justo el hecho de que esta chica no fuera nativa de México y se estuviera quejando de la cultura mexicana. Y peor aún, teniendo el descaro de apoyar la gentrificación en México. Pues estas personas lo único que hacen es aprovecharse de irse a vivir a países donde evidentemente la economía es mucho más barata, cuando ellos fácilmente están ganando en dólares y con un mínimo porcentaje de lo que ganan pueden vivir fácilmente. Así que si alguien realmente tendría que quejarse de que alguien está haciendo algo malo, son los mexicanos. Pues creo que ningún mexicano que trabajara duro todos los días para poder pagar el alquiler de su casa, quisiera que lo sacaran de allí nada más porque el dueño quiere alquilarle la casa a una persona que viene de Estados Unidos. A medida de que siguió pasando el tiempo, evidentemente la gente criticó a esta chica a más no poder. Fueron tantas las críticas que tuvo que poner sus cuentas en privado y las que no alcanzó a colocar en privado se las terminaron eliminando. Sí, creo que esta chica se metió en el lugar equivocado. Pero el hecho de que le eliminaran las cuentas no fue lo único que le pasó a esta chica, sino que parecía ser que la misma empresa donde ella estaba trabajando en México lanzó un comunicado diciendo que la iban a despedir. En Queta Rojas valoramos y respetamos la diversidad de culturas y opiniones. Lamentamos cualquier malentendido causado por el reciente comentario de una de nuestras modelos y queremos dejar en claro que no compartimos su opinión. Debido a que no refleja la postura ni los valores de nuestra agencia, hemos decidido no continuar con su representación. Estamos conscientes que al representar talento internacional, debemos de fomentar el respeto y la tolerancia con las diferencias culturales que pueden presentarse. Agradecemos su comprensión y apoyo continuo. Bueno, creo que sí existen los finales felices. A día de hoy no se sabe nada acerca de esta chica, pues no sabemos si se fue de México o sigue viviendo ahí. Pero de algo estoy muy seguro y es de que esta chica no creo que pueda volver a entrar a México. Y si lo hace, creo que va a ser un poco complicado para ella. Pero por mi parte, si de todo esto pudiera sacar algo, sacaría un consejo. Y es que el consejo que nos deja esta chica es que debemos respetar a todas las personas por igual. No siendo más, el video ha llegado hasta acá. Realmente espero que les haya gustado bastante y lo hayan disfrutado hasta el final. No olviden que si fue así, les agradecería bastante de que le dieran like y comentaran varias veces para que este video se recomiende. Antes de que se vayan y cierren este video, los quiero invitar a que si llegaron hasta esta parte, comenten en la caja de comentarios la frase Los organilleros deberían ser eternos. No siendo más, les mando un beso enorme a todos amigos y como les digo, siempre no olviden bañarse y hacer su tarea. Chao, chao. Chao.